Hola, esto es lo último en entretenimiento en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza el informante. En las últimas horas, la prometida de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W., preocupó a muchos de sus fanáticos luego de compartir la noticia de que tendría que ser sometida a una cirugía después de un fuerte dolor que llevaba soportando por largo tiempo. La paisa quien hizo algunas publicaciones en las historias de su cuenta de Instagram, confesó que jamás imaginó que iría al quirófano y alentó a sus fanáticos para que fueran al médico cuando sintieran alguna molestia en su cuerpo. Luisa Fernanda W., pareja de Pipe Bueno, aseguró que hace algunos días había estropeado una de sus encías mientras se lavaba los dientes, por lo que pensó que se le iba a pasar el dolor, pero con lo que no contaba era que esta molestia se le convertiría en una completa pesadilla. Luisa Fernanda será intervenida. En medio de su discurso, la empresaria aseguró que todo se debía a sus cordales, pues ya no tenía espacio para esas dos muelas que le estaban brotando y que, inclusive cuando asistió a Colombia Moda, evento de moda en el país, se sintió incómoda porque no podía soportar el dolor en su boca. La mujer confesó que lloró por varias horas y tuvo que asistir de urgencia a donde su odontóloga, quien refirió que debía sacar sus cordales y que no entendía cómo había aguantado la incomodidad durante tantos días. Hoy estaba llorando como una niña chiquita. Estoy un poco inflamada. Les conté que me aporree con el cepillo de dientes, pero resulta que el problema no era ese. El problema era que las dos cordales ya no cabían en mi boca. La pareja del cantante de música popular confesó que no le prestó atención a sus encías, pero que con el tiempo, su cara se fue inflamando al punto en que tendrá que ser intervenida de urgencia en Bogotá para que se le puedan retirar sus cordales. Yo no le había prestado atención a esto. Se me ha inflamado como ustedes no imaginan y mi doctora me dijo, Luisa, ¿por qué no habías venido? Por Dios, me metió un regaño impresionante. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!